El reencuentro se trata de convocar a la gente que en algún momento fuimos empleados de Vinos del Sueño, o sea, la fraccionadora de Ripari Quadrini, el cual hace ya un tiempo, hace como un año que venimos queriendo hacerlo, pero nunca nos decidíamos. Bueno, hoy pusimos una fecha, es el 17 de octubre, una cena en una parrilla, y bueno, ya hemos convocado, hemos visitado a gente que ha trabajado, hay gente que ha trabajado en el año 60, ya están avisadas, pero hay mucha gente que no conocemos, entonces aprovechamos este medio para el que ha trabajado y está interesado en ser parte de esta movida, que se ponga en contacto con nosotros. ¿Cuánto hace que ya no está más la Vinería del Sueño? Y no sé, se dice del 2000, no, en el 85, 85, 86, más o menos, dice más o menos 30 años. Pero trabajó mucho tiempo, ¿saben ustedes saber cómo empezó la historia de la...? Sí, o sea, yo trabajé, o sea, fui uno de los últimos y trabajé poco también, pero por lo que me comenta gente que ya hemos visitado, cuentan anécdotas, se llenaba el vino a mano, se pegaba una etiqueta como pegar una etiqueta en un cuaderno, o sea, una por una, gente que vino muy de abajo trabajando, pero lo bueno de todo esto es que toda la gente que hemos visto tiene un muy buen concepto de lo que fue esta gente, o sea, Repari y Quadrini. ¿Y qué trabajo hacías vos? Era el trabajo general, o sea, el trabajo mío era el trabajo general, pues ahí se iban rotando en una máquina, o sea, se hacía la fracionación, donde la fracionada de vino, en botellas, en Dama Juana, y hacían el clásico Moscato, que todos se acordaran, y después yo estaba en la parte gremial, donde manejaba la mutual también de la gente, el personal. ¿Y vos qué hacías? Y yo cuando entré, entré como limpieza, 14 años tenía cuando entré a hacer la limpieza, después ya en, más o menos, calculo que fue al año, año y pico, me pasaron a planta, que trabajaba en la lavadora de botella, o en la encajonadora, y en mi lugar, en limpieza, entró mi hermano.